No me importa que el mundo se acabe hoy, yo te tengo a ti Sin tus labios no puedo respirar, mami quédate aquí Besa, besa, bésame, olvídate de todo y abrázame Besa, besa, bésame y que lo hagas hasta el amanecer No te hagas la difícil, yo sé que tú estás pa' mí Y tú sabes que yo estoy pa' ti Tú eres la que me vuelve loco, se me para el corazón cuando yo te loco I don't wanna wait, tú eres la que quiero I don't wanna wait, contigo me quedo I don't wanna wait, tú eres la que quiero I don't wanna wait, beso, beso Besa, besa, bésame, olvídate de todo y abrázame Besa, besa, bésame y que lo hagas hasta el amanecer Besa, 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 bésame y que lo hagas hasta el amanecer Besa, 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 bésame, olvídate de todo y abrázame Besa, 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 bésame y que lo hagas hasta el amanecer I don't wanna wait, tú eres la que quiero I don't wanna wait, contigo me quedo I don't wanna wait, tú eres la que quiero I don't wanna wait, contigo me quedo No me importa que el mundo se acabe hoy, yo te tengo a ti Sin tus labios no puedo respirar, mami quédate aquí Besa, besa, bésame, olvídate de todo y abrázame Besa, 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 bésame y que lo hagas hasta el amanecer